El Águila Real es avispadísima, pregúntele si los 50 millones son en efectivo o en bono, ahí está, qué me dice usted, ahí está pues ellos, y también el Águila, pero todita se la sabe, ah ya, primero le metieron la mano, dice primero se llevaron una cantidad de dinero, ahora le dan un bono, le dan papeles, y el único acuerdo es subir subsidios, poner impuestos y subir las gasolinas, esos son los acuerdos, o sea aprieta el pueblo y págame, hay que ver qué pasa con un Ricardito Novoa y todos los demás que están manejando este chimbo, no estoy hablando del abogado de chimbo, esta chimbería que hay, este chimbiacache que hay, hay un cambalache aquí, pero aquí hay una, no pagan, no pagan, solo le dieron 150 mil, o sea le están debiendo 350 mil, ¿por qué? como me hubiera gustado que escuchen los audios que están en todos los lados, y ahí se ve clarísimo, por más que lo quieran esconder, ahí no hay voz de inteligencia artificial por si acaso, eso es tan obvio para reconocerlo, ahí hay una conversación clarísima entre el abogado Toledo y el abogado Juan Francisco, ahí está clarito, todito lo que pasaba, y él dijo, donde no me pagan, no sabían que no se puede hablar de eso en las redes sociales, la gente cree que cuando usted busca ciertos mecanismos de protección, que nadie los escucha, que ingenuo, el gobierno ecuatoriano a través del servicio de inteligencia nos tiene a todos, a todos, lo que pasa es que hay muchos que son, que no tienen mayor interés para ellos, no tienen por qué sacarlo, pero lo que lo pueden sacar aquí, como este caso, así que ahí está todo, en esos audios está todo el chanchullo de este tipo de negociado, como se ha venido haciendo, y la verdad que es muy lamentable.